Bastante fácil, nos vamos a transportar hacia los backgrounds destruidos y vamos a subir por acá, por acá, por acá, por acá Y después vamos a activar el portal, el portal que recuerdan que nos llevaba a donde estaba el villano Oh, cuidado, cuidado, cuidado con ese, con ese vampiro Vean, ahí está nuestra forma y tenemos que tomarla aquí así de fácil Oh my god chicos, estoy a punto de morir Tenemos al Dancy Robot y saben que va a ser muy difícil, a ver, se las voy a mostrar por acá, creo que aquí estamos fuera de peligro Olvídelo, olvídelo, me acabo de caer Ok, no brinqué y ese murciélaguito está a punto, a punto de atraparme y solamente nos está esperando Ok, se las voy a mostrar aquí, vamos a ver si realmente este robot baila No, no puede ser, sí me mató después de todo Ok, vamos a ver si baila como debería Vamos a probárnoslo Y vean chicos, está bastante épica esta forma Tiene de hecho como la cabeza de calabaza, ¿no? o algo así